...persona de Pelusa de la Universidad de La Plata que ganó la Olimpíada Mundial de Cibernética. Así que, un aplauso para los compañeros de la plaza. Bueno, antes de abordar la temática que me propuse, yo quisiera hacer un par de observaciones. La primera es en relación a que algunos compañeros manifestaron la inquietud de la boca afluencia últimamente a las asambleas y creo que tenemos que tratar de analizar el tema. Yo probablemente es un factor vegetativo, los años se lo vienen encima. Pero el segundo factor que tendríamos que analizar es que creo que tendríamos que incentivar la participación de los compañeros en Carta Abierta. Es decir, en mis inicios en Carta Abierta había una metodología de trabajo y que además pasaba fundamentalmente por lo que era el trabajo de comisiones. Y últimamente esa metodología se dejaba atrás que consistía en darle trascendencia a los trabajos que se realizaban en comisiones y discutirlos, cada uno de los trabajos, discutirlos en el ámbito de la asamblea. Esa metodología se dejó de utilizar y están pasando desapercibidos los trabajos que realizan las comisiones y entiendo que más allá de la comisión en la cual yo participo y en la cual me renunciaron varios compañeros justamente por no haberse dado trascendencia a los trabajos realizados, creo que es un aporte fundamental para la vida de Carta Abierta. Así que yo propongo que se retome esa metodología de discutir los trabajos porque creo que es un aporte significativo. Ahora me voy a referir a lo que ocurrió el miércoles pasado que tiene que ver con Inmetier que se realizó el Congreso de Recursos Humanos en el Cieratón. Me sorprendió la invitación porque en realidad estaba organizado por ADRA, que es la Asociación de Dirigentes de Personal de la República Argentina y que está integrada por todos los ejecutivos, llamados CEDO por ellos, que pertenecen al Círculo Rojo. De hecho ponían ejecutivos de Ford, ejecutivos de Techin, etc. Y la primera ponencia que yo interpuse fue discutiendo en sí la denominación del Congreso, es decir, Recursos Humanos. Y mi ponencia consistió en discutir esa denominación en realidad porque entiendo que el humano no es un recurso, los recursos son materiales, y justamente esta gente apunta hacia lo material. Y yo recuerdo que hace algunos años en un Congreso planteé la teoría del factor H, es decir, es el humano, el factor H, el que va a administrar el resto de los recursos que son materiales. Obviamente después de esta moción que yo planteé, que no cayó nada bien, además, digamos con el concepto que plantean los Macri, donde el trabajo es un costo que hay que reducir, entonces también lo que yo planteé fue en relación a lo que era la educación para la que se convocaba ese Congreso, que era dos temas, uno el liderazgo y el otro el talento. Y el talento y el liderazgo no pueden existir en organizaciones que son piramidales y tienen una estructura lineal y militar. Las órdenes no se discuten, entonces no hay espacio para el talento y tampoco para el liderazgo, esto es evidente. En realidad, todo esto que yo estoy ahora manifestando no hizo más que se me creara un vacío. De hecho, lo he dicho al Congreso y estaba más solo que Adán en el Día de la Madre, porque realmente fue así. Así que, dicho esto también, yo quisiera hacer hincapié en otros dos temas. El primero de ellos, estoy cansado de observar en las redes sociales el concepto y por qué ustedes hacen asistencialismo, por qué los planes. Bueno, lo que tenemos que trabajar es en hacer resaltar que la etapa del asistencialismo quedó atrás. Lo que hoy tenemos son programas, dos programas. Uno es Argentina Trabaja y el otro es Ellas Hacen. Y esto viene a colación porque también dice la oposición de que el índice del 6,6% de desocupación está tomado en base a que se tienen en cuenta los planes sociales. Y la realidad es que el programa Argentina Trabaja justamente lo que hace es lograr la participación de gente que, tras capacitarla, pasa a integrar el programa Argentina Trabaja en cooperativas de 20 miembros. Ustedes, no sé si lo habrán observado, pero yo lo observo diariamente en mi barrio, cuando veo que pasan los carretos con los antiguos barrenderos que antes no estaban y esa cooperativa le factura a la empresa de limpieza que contrata la municipalidad. Esto es un ejemplo de cómo funciona el programa Argentina Trabaja. Lo mismo ocurre con Ellas Hacen. Entonces, no se puede alegar de que esa cifra del 6,6% está inflada por tomarse en cuenta lo que hoy es un programa y ellos alegan que son planes. Es decir, esto tenemos que aclararlo y trabajar en eso porque se está propagando el concepto de planes y esto ya pertenece al pasado. Otro tanto ocurre con el tema de los chicos de la Cámpora que dicen que se han asimilado a todos los planteles de la administración pública. Fíjense, yo les voy a, los invitaría a que revisen algunos indicadores, por ejemplo, la Argentina tiene solamente una participación del 6% en lo que hace a la administración pública y mientras que Estados Unidos está en el doble, tiene el 12% y hay que decir también que ese 6% está integrado por médicos, está integrado por enfermeras, está integrado por una serie de profesionales que hoy están trabajando en la actividad pública y hay que decir que estos chicos de la Cámpora, que pertenecen a una generación brillante que tiene, digamos, como está liderada por personajes como Axel Kicillof o como Mariano Recalde, que realmente son brillantes. Y justamente a eso va a que le temen. Por eso hablan de que se están incorporando masivamente a la administración pública los chicos de la Cámpora, porque esos jóvenes brillantes van a ser la generación de futuro que nos va a asegurar una continuidad del proyecto nacional. Es a eso lo que le temen. Esa es la realidad. Después, completando un poco el panorama de algunos compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, en el caso de Jorge, yo quisiera agregar el tema de la ley de derribo, que Jorge hizo una brillante posición, pero que también tiene que ver y hay que resaltar que es inconstitucional. Masa también la ha incluido en su plataforma y hay que decir y remarcar que se trata de una propuesta de carácter inconstitucional. También, en relación a Masa, hay que decir que es totalmente una falacia el tema de prometer el 82%. Ya una vez Cristina, haciendo uso de la única intervención que tuvo que le faculta la Constitución Nacional, echó por tierra con ese 82% que habían votado en el Congreso, el llamado Grupo A. Entonces, mientras que Macri, creo que debe tener el récord en ese sentido de vetar leyes, siendo que sus propios legisladores aprobaban leyes que finalmente después él vetaba. Y entonces ese 82% que digo es una falacia y lo voy a argumentar, es imposible vender lo que son las acciones del Fondo de Sustentabilidad que demoraría alrededor de cinco años para después crear un fondo de reserva en el cual en dos años se dilapiaría todo el capital acumulado porque solamente alcanzaría para pagar durante dos años el 82%. Esto no se dice, compañeros, y estos son los argumentos que está dividiendo hoy la oposición y que constituyen una falacia total. También hay que decir, porque en las propuestas que lanza la oposición como en el caso Macri, hay que decir el combate contra el narcotráfico y hay que recordarle que a pocas cuadras donde se erigió ese palacio que está en Parque Patricio, que recientemente inaugurado, que es la cárcel de Casero, es un centro de consumo y esa cárcel que fue Patricia Bullrich la que propuso derribarla, hoy se convierte, se convirtió en un centro de consumo de la droga. Y también a la espalda de ese edificio tenemos la Villa Zabaleta y la 1114, donde la cual también prácticamente es realmente una reproducción de lo que serían los suburbios de la Chicago-Argentina-Rosario. Está acá me hace ceña para cortar, bueno, y quiero terminar de definir, tengo otro tema más para tocar, pero voy a hacer una salvedad que realmente a mí me llena y lamento terriblemente que el compañero Randazzo no se haya sumado a la campaña de Scioli. Siento que hace un par de meses Karina Rabolini lo mencionó como que sería la persona indicada para ocupar el Ministerio de Transporte. Y quiero hacer también una convocatoria, ya que el compañero también lo expresó así, y la quiero reiterar para lograr que el compañero Scioli y Sanini, también si es posible, puedan acudir a esta Asamblea para felicitar cuál es el proyecto y cuál sería la continuidad de lo que es este Gobierno Nacional y Popular. Gracias.